Hola, ¿qué tal? En este video vamos a arreglar una USB. Realmente solo es cuestión de utilizar una herramienta que ya viene con el sistema Windows. Se llama Dispart. ¿Y por qué vamos a hacerlo desde acá? Porque muchos usuarios, después de instalar una distribución de Linux, se encuentran con este detalle, en el que su USB, del tamaño que sea, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, las que sean, les genera dos particiones, una sin una etiqueta, bueno, e incluso sin verificar el tamaño acá, porque se guarda en otro tipo de partición. Y a lo mejor necesitan reinstalar el sistema o usarla para sus archivos. Entonces, cuando formateamos esta USB, lógicamente, solamente nos va a mostrar ahí 3.85 MB. Vamos a hacer un ejemplo acá. Y nos dice aquí que él está siendo usado por otra aplicación. Entonces, no nos va a permitir hacer eso. ¿Qué es lo que debemos hacer? Vamos a ejecutar el CMD. Después, aquí, vamos a abrir una aplicación que se llama Diskpart. Que se trabaja en línea de comandos. Y el primer comando que vamos a utilizar es ListDisk. Con este nos muestra todos los discos duros y memorias USB que están, en este momento, instaladas en el disco duro. Perdón, en la computadora. Y la que yo quiero formatear es esta, la de 28 GB, que en realidad es de 32. Me menciona que solamente tengo esta cantidad de espacio disponible. Bien, para ello, voy a seleccionar el disco 2 con el comando SelectDisk. Una vez que lo selecciono, limpio todo el registro que tenga esa memoria. Y dice que hay un error ahí. Entonces, vamos a ejecutar los pasos otra vez. Otra vez, listamos los discos. Ya apareció marcado, es el disco 2. Entonces, otra vez, seleccionar Disco 2. Ya está seleccionado. Limpiamos. Ahora está ya todo perfecto. Ya limpió el disco. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una partición primaria. Ya creó la partición. Ahora seleccionamos la partición que acabamos de crear, que es la partición 1. Y después procedemos a formatear. Format FS, NTFS Quick. Vamos a utilizar la forma rápida para que no tarde tanto tiempo, porque de cualquier forma vamos a reutilizar la USB. Perfecto, ya quedó listo. Estos son los comandos, los únicos que van a usar. Y eso es todo. Bien, también hay otra forma de formatear aquí a bajo nivel, pero puede tardar muchísimo tiempo. Y si ustedes quieren utilizar la USB lo más rápido posible, pues mejor usar esto. Entonces salimos en la herramienta, salimos de aquí también. Vamos a verificar ya nuestros dispositivos. Y podemos ver que la USB ya está disponible, ya está liberado todo el espacio. Y en las propiedades, lógicamente ya va a aparecer todo. Vamos a asignarle un nombre. Y listo. Bien, hasta aquí el video de hoy y nos vemos en otro video. Vamos a hacer el mismo procedimiento, pero desde Linux, porque ahí también viene incorporada una herramienta para ello.